Comunique con nosotros y nos deje saber su parecer. Recordamos a nuestros amigos que ya estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y usted puede, pues, dejarnos su opinión, su comentario en nuestra transmisión. René, ¿es posible vivir equilibradamente en un mundo de tantos excesos? Sí, donde la gente normalmente quiere vivir al límite, quiere vivir al límite en todo lo que hace. Así que yo creo que, dependiendo la conciencia que tengamos, la conciencia y la razón y toda la, podríamos decir, conciencia es la palabra correcta, dependiendo la conciencia que tengamos, vamos a tener la razón para vivir en equilibrio. Porque lo ideal es que todo lo que hagamos tengamos un equilibrio, que no nos vayamos a un exceso de un lado ni un exceso de otro lado, porque los excesos nunca son buenos. Y hoy en día vivir al límite puede ser vivir al límite en tema de la alimentación, de la comida, de lo que se toma, de todo lo que tiene que ver con la alimentación a nivel general. Creo que hay que tener un equilibrio en todo lo que hacemos en la vida, ya sea que usted haga ejercicio, ya sea que usted camine, ya sea que usted corra, ya sea que usted coma, beba, en todo debemos tener un equilibrio para poder mantenernos sanos y poder mantener una vida plena y en salud. Y es que la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, donde nos estamos desarrollando, a veces sentimos que nos empuja, que nos empuja a ir al ritmo que ella va. Entonces, en ese momento cuando nosotros miramos y decimos, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Por qué me estoy dejando llevar? Hay excesos que nosotros debemos identificarlo como algo negativo, aunque sea bueno, porque ahí entra lo que nosotros conocemos como temperancia, el uso sabio, apropiado, racional de las cosas que nos favorecen y el limitarnos a decir no a aquellas cosas perjudiciales. Pero en esta sociedad donde nosotros queremos todo lo que viene y pasa delante de nosotros, que se nos presenta de una forma como tan linda y decimos, ay, pero es que yo puedo conseguir esto porque yo soy mayor de edad, porque yo trabajo y yo puedo costearme esto. ¿Cómo me voy a negar a algo que yo deseo y que yo siento que me he ganado? Bueno, pues yo voy a trabajar el doble para poder alcanzar y obtener eso que tanto anhelo. Podríamos en esta área de trabajo irnos también a excesos y no darnos cuenta qué es lo que preocupa, René, que nosotros estemos inmersos en esto y que no identificamos nada, no podamos darnos cuenta. Y que todo lo que es exceso va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios, como dice en su palabra, quiere que tengamos dominio propio. Y una persona que tiene dominio propio es equilibrada, es equilibrada en el manejo de su tiempo, es equilibrada en el trabajo, es equilibrada con la familia. Y mantener un equilibrio, ¿qué es? Es sencillo. Es hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Es trabajar, pero compartir con la familia. Es compartir con la familia, pero ejercitarse. Es ejercitarse, pero no dejar de lado los compromisos que tenemos, que hemos hecho para con otras personas, porque el dominio propio nos lleva a tener equilibrio y apartarnos de lo que son los excesos. Vamos a ver cuál es el parecer de nuestros amigos oyentes. Vamos a dar paso a la primera llamada que se produce. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Gracias. Y gracias por permitirme entrar a su programa. Gracias. Adelante. Una pregunta muy interesante. ¿Se puede vivir? ¿Se puede vivir en equilibrio, de una forma equilibrada, en este mundo de tantos excesos? Claro que sí. Hay tres ejemplos de naturaleza que no se puede. Perdimos esa llamada. Perdimos esa llamada, pero vamos a dar paso a la siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido adelante con su comentario. Sí, buenas. Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, cuéntenos. Sí, desde San Francisco de Macorís. Un saludo. Adelante con su comentario. Mariano Reynaldo. Sí. Yo quiero decirle que yo creo que sí, a pesar de todo lo difícil que está la vida, hay que hacer el esfuerzo para, en todos los ámbitos de la vida, buscar la manera de vivir equilibradamente. Porque para eso está la palabra de Dios, para que ella nos dé la orientación y dejarnos guiar de ella y que ella sea la que trase el camino que debemos seguir. Yo no creo que estemos desarmados en ese sentido. Eso es correcto. A pesar de todas las cosas, no es fácil vivir, aunque el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedirle a Dios que venga tu reino, que venga el reino de Dios, porque se entiende que vivir en ese reino no es fácil. Pero estamos llamados como hijos de Dios a dar el ejemplo de que sí se puede ser equilibrado. Así es. La palabra de Dios nos llama a ser sabios y que si pedimos sabiduría a Dios, Él la dará en abundancia. Así es, René. Pero el que es sabio tiene dominio propio. Y el que tiene dominio propio mantiene un equilibrio en su vida. Y el dominio propio, nosotros lo encontramos cuando el apóstol Pablo habla de él. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 23, que nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Y que nosotros podemos desarrollarlo, podemos adquirirlo y no caer en los excesos. Porque estábamos hablando del exceso, de caer en el exceso de trabajo. Pero también nosotros no podemos correr y caer en el exceso de estudio. Claro. Porque hay una cosa que da seguidilla, que se llama adquirir conocimientos. Y cuando nosotros nos aventuramos en este mundo de estudio, de adquisición de conocimientos, pues sentimos como un deseo de conocer un poquito más y un poquito más. Y podemos caer en el desequilibrio de estudiar, estudiar y dedicarnos solamente a esto. Exacto. Y sería cuesta arriba llevar una vida así. Ya entramos en el desorden. Y esa parte es muy importante que tú dices, porque entiendo que la gente, o sea, los seres humanos cuando caemos en exceso es porque algo nos gusta mucho. Ejemplo, hay una edad que a lo mejor los jovencitos quieren solo jugar o los niños quieren solo jugar porque les gusta. Pero ahí está el dominio propio en que, aunque te guste hacer algo, tú tienes una forma equilibrada de decir, bueno, hay un tiempo para esto, hay un tiempo para lo otro. Por ejemplo, imagínese que una persona, porque le gusta tomar mucha agua, solo beba agua. Uy, uy, uy. O solo como amanga. Se produce un desorden en el ámbito alimenticio. En el ámbito alimenticio. Claro. O porque a una persona le gusta correr, se pasa el día completo corriendo, por ejemplo. O sea, que hay que tener un equilibrio. Aunque nos guste algo, dejamos de decir, bueno, voy a correr de 6 a 7 o de 5 a 6, pero luego tengo que ir a hacer otras cosas como compartir con la familia, acostarme temprano para el otro día levantarme temprano e ir al trabajo. O sea, que debemos tener dominio propio para poder tener equilibrio. Claro, debemos aprender a distribuir nuestro tiempo sabiamente, hacer personas organizadas, hacer personas decididas, adquirir esa fuerza de voluntad que está disponible para nosotros. Si hay un momento que tú dices, pero es que yo no puedo más, es que ya estoy cansada, es que he tratado de luchar y trato de hacer las cosas por mi propia cuenta, pero recuerda que tú no estás solo. Claro. El señor está ahí a tu disposición. Rene, se produce una llamada telefónica y vamos a compartirla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida al programa, cuéntanos. Sí, es la hermana Casilda que le habla. Un abrazo grande para usted, hermana Casilda. Bienvenida al programa. Gracias, mi hermana preciosa. Felicidades por su bello programa. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo diría que sí, se puede ir equilibradamente, porque la palabra del señor dice en Filipense 413, todo lo que me fortalece. Y por eso, si ponemos todas las manos de Dios, todo nos va a salir bien. Así es. Bienvenida, un saludo para todos y muchas gracias. Gracias a usted por compartir con nosotros. Sí, Rene, la hermana tenía razón. Ella dice que se augura para nosotros éxito. Cuando nosotros comprendemos que en Cristo nosotros podemos todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible hay para Dios. Y cuando reconocemos que nosotros estamos en una batalla, que nosotros estamos librando una batalla, que la sociedad nos empuja a algo, pero que nosotros debemos tener conciencia de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde queremos ir, y utilizar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para auxiliarnos de las cosas que nosotros queremos lograr, de las cosas que nosotros queremos alcanzar. Así es, todo debemos ponerlo en las manos de Dios, pedirle sabiduría como hizo Salomón, que Dios le dijo que qué quería que le diera, sin embargo él no pidió riquezas, no pidió bienes materiales, sino le dijo que le diera mucha sabiduría. Y cuando somos sabios, como hemos dicho ya, tendremos dominio propio. Cuando tengamos dominio propio por la sabiduría, seremos equilibrados. Y aunque nosotros estamos hablando del tema, no es porque seamos perfectos, sino porque estamos luchando para ser equilibrados. y tratar de hacer todas las cosas que tenemos que hacer sin descuidar las que son verdaderamente importantes. Porque hay que priorizar. Sí. Cosas prioritarias, cosas importantes, y saber que aunque haya cosas que nos gusten más que otras, debemos hacerlas las dos. Por eso yo decía que debemos ser organizados, que cuando somos organizados, cuando nos mantenemos en la línea de equilibrio, todas las cosas son posibles y podemos llegar a un buen fin. Ser organizados y disciplinados. Y recordar que nosotros no estamos solos, que tenemos a nuestra disposición la ayuda de nuestro Padre Celestial, que está ahí para dirigir nuestros pasos. Señores, ya estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Rápido, eso va el tiempo. Sí, se va muy rápido. Agradecemos a cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Y queremos recordarles que nuestra compañera Laura Durán no estará con nosotros durante unos días. Así que estarán en la compañía de una servidora y de nuestro compañero René, que está siempre dispuesto a compartir este espacio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana. El programa del lunes va a ser grabado. Nosotros no estaremos acá. Así que esperamos que ustedes puedan disfrutar del programa que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Passen buenas tardes. Bye, bye. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de esta semana a estar compartiendo con ustedes Radio Amanecer en Estudio, el pastor Sócrates Payano y el pastor Carlos Manzanillo. Seguimos en el estudio de este trimestre sobre la unidad en Cristo. Y esta semana el tema que hemos estado estudiando es la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Hemos visto textos del libro de los hechos. Hemos visto textos del libro de los hechos.